Hola chicos, ¿todo bien? Estamos aquí para más son muy buenos aires queridos y hoy les llevo a conocer el jardín japonés y espero que disfruten mucho esta tarde conmigo, ¿vamos? Música Ahora voy a hacer un deseo y tocar la campanita para que se realice Música Solo puedes tocar una vez porque si toca más de una vez tu apellido no se realiza Música Ahora voy a hacer una cosa muy cliché Quiero sacar una foto en la ponte roja porque si busca foto de Jadín japonés es la primera cosa que te parece Música 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 Música